¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Tenemos la delantera! ¡Manténgala! ¡El tirador es historia! ¡Vamos! ¡Francotirador eliminado! ¡Maldición! ¡Perdimos la delantera! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Estamos adelantándonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 por el guiro, matate por el guiro mira, dos veces por la cara mira, que hubo un tundra jejejeje ese azul se pone de finca nunca va a ver más punto caliente controlado nunca va a ver más punto caliente controlado aquí vamos punto caliente controlado aquí vamos aquí vamos aquí vamos Klaus autoriza misión con UAV punto caliente controlado despejado francotirador abatido quédate en el suelo 5 punto caliente punto caliente R.C.X.D. en camino pulso de reconocimiento a la espera punto caliente asegurado posibles capturaron punto caliente pulso de reconocimiento a la Los hostiles tienen el punto caliente Punto de reconocimiento Punto caliente controlado Sigamos, tirador muerto Punto caliente identificado Yo tengo la última palabra RCX de hostil en la zona Punto caliente encontrado Eliminado Bueno, ya estamos Punto caliente activo Hostiles capturaron el punto caliente Piensa bien lo que harás ahora Enemigo eliminado Punto a la espera Punto caliente controlado Punto caliente está activo Despejado, francotirador abatido Hostiles capturaron el punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente controlado Punto caliente controlado No toques la mercadería, colega. Aquí, Weaver. Solicito UAV. Venganza es mi segundo nombre. Punto caliente encontrado. Punto caliente. Punto caliente. Punto caliente capturado por hostiles. Punto caliente controlado. Los hostiles tienen el punto caliente. RC-XD oscila en la zona. Llamada, helicóptero vigía enemigo en camino. Punto caliente encontrado. Punto caliente asegurado. Punto caliente capturado por hostiles. Punto caliente asegurado. Punto caliente capturado por hostiles. Punto caliente capturado por hostiles. Punto caliente activo. Punto caliente controlado. Hostiles tienen el punto caliente. Hostiles despachados. Cinco abatidos. Arcanza listo para usarse. Punto caliente asegurado. Cuidado a disparar. Punto caliente encontrado. Punto caliente activo. Punto caliente asegurado. Punto caliente asegurado. Punto caliente asegurado. Punto caliente capturado por auxilia Punto caliente controlado Solo una vez Vaya, vaya, vaya Punto caliente controlado Hostiles tienen el punto caliente Punto caliente identificado Punto caliente está activo Punto caliente asegurado Hostiles detectados Punto caliente controlado Punto caliente controlado Punto caliente controlado Aquí se tumba el helicóptero viejo Tumbado Cuando tú tumbas el helicóptero ¿Qué te dan, chicos? Nada Enrique Hey Ah, no, no Cada vez que salga un premio como de qué Para, 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 para enlazarme y eso, ¿no? Autorizando ataque con bombardero en mi cuadrante ¿Para que si hay closer que se ha oído? Ha Baile le solicita helicóptero vigía encima Punto caliente asegurado Punto caliente asegurado ¡Quiendo! ¡Habamos! ¡Habamos! Tienen el punto caliente Punto caliente asegurado El objetivo parece que los vi Uno me tiró una granada Todavía no he matado a ninguno Tacom solicito Presupacimiento encima Punto caliente encontrado Punto caliente controlado Hostiles capturaron el punto caliente Tirador abatido Punto caliente activo Punto caliente asegurado Esto debe estar más fácil Entonces estos son La Bicocca Y se cojones me metieron en un team aquí Que está de pinque Y uno no está tan de pinque Ahorita estaba jugando en un team Que esos tipos estaban echando candela La madrugada estaba encendida Lo que estaban metiendo era candela Un coche de bomba como un rifle Mira si los tres andan un pico Está bueno para hacerle el asesinato Y se los hice Y se los hice Oh ya Neutralicen cada amenaza Que hay Cinco abatidos No hice un cinco Pinga una estrella Que rico Si te voy a robarle eso Aunque me maten No me maté a los tres un palo Les metí la pinga a todos Jejeje Iban para adentro del cuartón Mira me pusieron limpieza No sé que pinga será el insignia ese Pero bueno Va Trofeo ganado Mira me ganó un trofeo No sé que va con estilo No sé cómo Ese maricón Me tienes el pinga reventado Te tengo que coger en una Mi hermano Porque lo que te manda Es el A veces te confunden mucho Con los mismos estudios Le tiras a los estudios Que eso Eso es Te siguen a hacer Vájate Reventé el loco al culo De nuevo Por pendejongo Porque tú eres un pendejo Y te volví a reventar El culo maricón Te dije que te iba a reventar El culo maricón Hey Mételo entonces Mira el tipo viene por mí Pero ven que te voy a esperar Ven que te voy a esperar Y te voy a partir el culo De nuevo Maricón 4-5-S Maricón 4-5-S Te partí el culo Maricón Para que siga Buscándome la pinga Mira y lo maté Pero Maté al negro ese Pero me mató El otro El cosote Punto caliente Punto caliente está activo Tu sabes que hoy Contra bomba y maré Contra Contra dos mundos Punto caliente controlado Te partí el culo Te partí el culo De nuevo Punto caliente Esto es partiendo, culo Partiendo, culo, hondo Partiendo, culo, marical Al suelo, tirador Me tiró un misilazo Agua Me dejaron ciego con una bomba Pero salí vivo Porque yo me le escapa Así se hace una jugada de pingú Coño, fallé a hacer Podía haberme colado No, está hecho un perro pelea ahí Con la jugada No, espérate Yo la jugada 15 minutos para atrás A la pingú esa Muchacho No, ahí fue cuando maté a los cinco Pero los cogí mancito, mira No, mira, está disparando Tremenda perra jugada Yo, cojones, le metiste a meter ahora a eso tambien Muchacho, no Hey, que hubo en tunde, cojones Yo 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 Yo